El director administrativo de la Caja de Compestación Cafaba, Juan Pablo Vázquez, entregó declaraciones de la situación que se presenta con el predio ubicado en la calle 73, entre carreras 21 y 23, donde funciona la cancha de fútbol del barrio La Libertad y que ha generado intriga a los usuarios de este templo deportivo. Primeramente, aseguró que Cafaba es dueña legítima del predio en mención, asimismo que la ciudadanía y la alcaldía distrital ha venido haciendo uso del terreno de manera irregular, sin la debida documentación. Lo primero que tenemos que hacer claridad es que Cafaba es propietaria del lote ubicado en la calle 73, entre las carreras 21 y 23, barrio La Libertad. Cafaba es propietaria del lote, donde viene funcionando históricamente una cancha que la comunidad ha venido utilizando y el distrito ha venido utilizando sin documentación, o sea, ha venido utilizando sin la documentación legal y sin un contrato de comodato y sin nada. Y hoy en día lo que quiere Cafaba es hacer presencia en su predio para desarrollar unos proyectos que le sirvan a la población. Vázquez asegura que la caja de compensación lleva 44 años pagando correctamente los impuestos que genera el espacio en mención, que siempre han estado haciendo presencia y desarrollando actividades y que tienen en mente un proyecto en ese terreno que será beneficio para los afiliados a la caja. Cafaba lleva 44 años pagando impuestos distritales. Durante todo ese tiempo Cafaba ha hecho presencia en el predio, haciendo actividades propias de la caja como servicios sociales y servicios a la comunidad. En estos momentos nosotros no estamos desalojando a nadie, únicamente estamos haciendo presencia en nuestro predio para comenzar a estructurar un proyecto ya sea de vivienda o de institución educativa que va a favorecer a los afiliados de la caja de compensación. Finalmente el director administrativo anuncia que son un ente autónomo e independiente de la alcaldía distrital de Barranca Bermeja, que por tiempo sostuvo un comodato con el predio, pero que actualmente está vencido. También que no es posible que la administración realice actividades o intervenciones en el lugar sin bases legales, ya que podrían incurrir, menciona Vázquez, en mejora en vía ajeno o invasión a predio privado. Es autónoma, no dependemos de la administración distrital. En un tiempo la administración distrital realizó un comodato con Cafaba. Actualmente el comodato está vencido, no hay soporte legal a que la administración esté desarrollando algún tipo de actividad en un predio, porque eso sería mejoras en predio ajeno o invasión de predio de propiedad privada. Enlace Noticias seguirá atento al desarrollo de esta información que afecta a un importante sector de la ciudad y que su decisión sería transcendental para el desarrollo social y económico.